Don Erick del Castillo es uno de los miles de personas que están preocupados por Acapulco. No, no, nadie afortunadamente. ¿Algún mensaje para la gente de Acapulco, señor? Pues que de verdad, que se cuiden mucho, no hay nada como para defenderse de la naturaleza, más que la inteligencia del hombre, que se cuiden, que no se expongan, es muy bonita la playa y nadar, pero ahorita son tiempos de recogimiento. Y un saludo para todos, los envidios, los envidios, bien trabajando, trabajando, está haciendo su película y yo creo que al rato la voy a ver. Solidaridad de Don Erick del Castillo como prácticamente de todo el país. Entonces, es momento que nos acerquemos a los centros de acopio autorizados. Por ejemplo, uno que es un centro de acopio autorizado y que con certeza van a llegar las cosas que usted, Don, es la Cruz Roja Mexicana. Pero también no estaría nada mal que como lo que acaba de decir el costeño, que le borren el código de barras o que lo tachen o que lo corten, para que algún político, ¿verdad?, no lo vaya a agarrar como acostumbran ellos. Claro, buena idea. Y miren, yo también aprovechando, tengo desde el día de ayer tratando de localizar y personas muy cercanas a Junior, quien es conocido como hijo legítimo de Juan Gabriel, y su hermano Joan, quienes estaban... Alberto Aguilera. Así es, de Alberto Aguilera. Estamos hablando de Junior y Joan. Ambos hermanos, hijos de Juan Gabriel, estaban habitando la casa, la llamada Casa La Consentida. Esta propiedad en Las Brisas que fue recuperada hace meses y era algo que yo estaba como reportera investigando. Y resulta que justamente hace tres días ellos se encontraban ahí. No se sabe nada de ellos, no podemos localizarlos. Si alguien sabe, también se los vamos a agradecer. Claro. Y así hay mucha gente, mucha gente de nuestros cariños. Yo le he hablado a amigos que tienen restaurantes, no los localizo, que son gerentes de hoteles, no los localizo. Compañeros fotógrafos corresponsales de allá de Acapulco, no los localizo. Por ejemplo, Hansel Zárate, no lo encuentro tampoco a la esposa de Hansel. Hay mucha gente que de momento vive unos angustia porque ve esta desgracia y no los encuentras. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que decías acerca de ir a hacer los donativos, todas las personas que puedan y quieran apoyar, también remarcar la importancia de este alimento en croquetas también para los animales, porque también animales están sufriendo y creo que poca atención se les presta en una desgracia como esta, pero también son seres vivos que necesitan. Los animalitos, claro, las mascotitas, claro. Perros, gatos, demás, no sé, no sé, normalmente cocodrilos, pues no. Claro, y ahorita estaba pensando igual, de repente te piden todo este tipo de alimentos, pero creo también habrá gente que diga yo ahorita desafortunadamente no tengo, es fin de quincena, no puedo apoyar, pero creo que todos tenemos un clóset y de repente si en nuestro corazón se permite, pero lo van a necesitar también, yo creo. Entonces si en nuestro corazón se permite también y lo hacemos, creo que si tenemos cuatro playeras por deshacernos de una, no nos afecta y apoyamos a quien sí lo vaya a necesitar en algún momento.